Hola a todos, este fin de semana tuve la ocasión de jugar en el campo del equipo SRB44, un campo CQB situado en la población de Cobas. Solo he podido sacar el limpio la grabación del matamate inicial del calentamiento, no me preguntéis por qué, pero coloqué mal la GoPro. Nuestro spawn se colocaba en esta posición, y lo del enemigo, aquí. El resto, ya lo veréis. Vamos al lío. Vamos, vamos, vamos. Atento, eh. ¿Oíste? Abre con cuidado. ¿Está ahí, eh? ¿Dónde? Hay ruido aquí. ¿Pues tira granada? Hay alguien ahí. ¿Está cargando, no? Vale. Ojalá hay otro. El juego ya estaba iniciado desde hace un rato, y no teníamos ni idea de dónde podía extender el enemigo. Por eso íbamos con cuidado. Una, dos. Vamos. Atento, eh. De tu derecha. De tu derecha. Vamos. Esta es una zona muy propensa al campeo, ya que es la que tiene más salas en todo el campo. Por ese motivo intentamos revisar todas las habitaciones con cuidado. Eh, abre con cuidado. Cubra atrás, cubra atrás. Uno atrás, uno atrás. Uno de cierre. Va. Pasa. Voy, voy yo. Cierra, 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 cierra. Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta, que entra frío. Vamos, 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 vamos. Vamos, Alberto, vamos, avanza. Voy a la izquierda. Entrar. Vale, seguir, seguir. Voy a la izquierda, Alberto. Voy a la izquierda. Tengo a la derecha. Una, dos. Adentro. Voy por mi izquierda, voy por mi izquierda. Esta sala de gran tamaño es donde se suelen dar la mayor parte de las confrontaciones en esta nave. Atentos detrás de las cosas, detrás de las cosas, atentos. Ventana despejada. Avanzar, avanzar. Cubro, cubro ventana. Vamos, 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 vamos. Queda de cierre. Granada, granada, granada. Mal tirada. Una baja aquí, eh, una baja en este lado. Una baja aquí, cuidado, eh. Granada, granada, tírala, tírala bien. Otra vez. Tras dos granadas, estamos en una situación complicada, ya que la región está esperando un lugar donde solo tenemos un acceso, y el cual es muy estrecho. Vamos, 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 avanza. Vamos, avanza, avanza, está muerto. No, 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 no estoy yo con muerto. Ahora sí. ¡Te estoy dando! ¡Ah! ¡Despejado! ¡Avanzamos! Perdón, vean. ¡Vale! ¡Despejado! ¡Listo! ¡Alberto! ¡Ven! ¡Eh! ¡Por detrás, por detrás! ¡Vuelve! ¡Vuelvo! ¡Mierda! ¿Dónde? Vale, vale. Después de llevar un rato campeando, quiero decir, atrincherados, decido volver a nuestro spawn e ir por otro lado. Vamos. ¡Abra! 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 A la derecha, a la derecha. Vale, vamos al respawn y volvemos. Casi nos unimos con este. ¿Qué? ¿Muertos? No. No. Venimos a acompañarte. Avanzar, avanzar. No paréis. Decidimos movernos por el flanco izquierdo del campo. Un pasillo muy estrecho donde un rafagazo nos mande todos al spawn. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, 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 mira. ¡Muerto! 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 ¡No! ¡No! ¡Jodido Ángel! Vamos a por él. En breves momentos veréis lo que es tener suerte. Dos tipos disparándote y ninguno te da. ¡Mutivo! ¡Mutivo! 0,20. ¡Concluséis, chavales! ¡Joder! Ángel es miembro de SRB-44 y se conoce este campo como la palma de su madre, de que vale con el culo apretado. ¿Para nada? ¡Buena! ¡Pues! ¡Te amo! No, yo sabía que estaba por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Voy! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Muy bien! ¡Vale! Bueno, hasta aquí por hoy, chavales. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!